Sí, señores, estamos en Nazvidad, maravillosa época donde uno se gasta la plata que ahorro en los otros 11 meses. Y también donde uno agradece por haber vivido 11 meses y gracias a la gente de Activación Emotiva, al Grupo Rescate Garza, al Teatro Pablo Tobón Urizbe y al Hotel San Fernando Plaza y a la Buñuelería Especial. Buñuelería Especial, tu Buñuelo Especial. Un aplauso para ellos. Eso, muchas gracias. Estamos aquí en diciembre, ¿sí o qué? Estamos hablando bueno. Sí. Diciembre, diciembre, muevo mi colita en diciembre. Esta, esta. Ahora, bienvenidos a Desusos. Este programa maravilloso, donde vamos ahora con un invistado, un actorazo, un tipo, una eminencia en la actuación. Lo conozco yo desde hace muchos años en la actuación. Lo he visto con su versatilidad en muchos personajes. Lo recordamos mucho. Un tipo muy talentoso, con mucho recorrido, una gran persona. Recibamos hoy, es un honor para mí, entrevistar al señor Luis Eduardo Araujo. Don Luis Eduardo Araujo. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenido. ¿Sí o qué? Ay, sí. ¿Sí lo conocen? Sí. Don Luis Eduardo, bienvenido. Gracias, es un placer enorme para mí estar aquí en Medellín con mi gente. ¡Viva Medallo! Bueno, también un saludo a los dos costeños que hay allí también. Don Luis, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te digo? Luis, Lucho. Lucho, Lucho está bien. Lucho está bien, sí. No nos confundamos con el... No, no. Vamos a hacer una aclaración. Lucho el feo. Y Lucho. Y Lucho. Y Lucho. No, 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 tenga confianza, Luis. ¿Cuántas mujeres quisieran estar al lado de usted? Tres. No, mentira. Mi mamá, que ya está aquí. Mi hermana y la novia. Ay, a ver, la hermana. Ahí está. Hola. Mi mamá. Ala, ¿esa es la mamá? Mi mamá. Ah, ¿cómo le va a ella, mamá? ¿Cómo está? Y la... Ah, hola. Ah, esa es una sobrina. Bueno, bueno. Y, bueno, don... Lucho, 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 Lucho. Y así, con confianza. ¿Venir mucho a Medellín? Pues sí. Vengo cada que tengo como oportunidad, porque no... Quiero decir, no desperdicio oportunidad de venir a Medellín. Porque me gusta mucho estar acá, porque me gusta mucho estar en mi casa. Porque me gusta mucho estar con mi gente, con mi familia. Y Medellín, que es una maravilla. ¿Vos sos de Manrique? No. ¿De dónde sos vos? No, yo nací en Sucre con Pichincha. Sucre, listo. Sucre con Pichincha. Sucre con Pichincha. Hay una placa ahí ahora. Ah, era así. ¿Y qué dice? 48-11. Número 48-11. Y yo pensaba que era una placa que decía que él nace ahí. No, me la hice. Un bar o algo ahí. Pero eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Y empezaste vos desde chiquito. ¿Cómo recordaste tu infancia? ¿De chiquito vos ibas a ser actor o no? Pues yo no sabía si iba a ser actor o no. Pero lo que sí hacía era payasear mucho. Pues yo era como en el colegio, en la escuela siempre era como el payaso el que imitaba a los profesores. Hacía dibujos. Echaba chistes. Era como muy dado a eso. Mis compañeros, yo creo que creyeron primero que yo en que yo iba a ser actor, mis compañeros. Mis compañeros de curso. ¿Sí? Sí, sí. Incluso cuando ya llegué al primer grupo de teatro fue por instancias de mis amigos que me dijeron, vení, vamos a un grupo de teatro que queremos que entré. Ah, buenos amigos, buenos amigos. Buenos amigos, sí. Y llegué allá y cuando entré a ese grupo de teatro fue muy impresionante para mí porque era como entrar en un mundo, era como esas puertas como la de Narnia que uno entra y es otro mundo completamente distinto. ¿Y qué tenía distinto pues? Pues había gente muy bonita, muy chévere, muy actores y actrices muy intelectuales, llenos de ideas y creativos. Gente inteligente pues. Sí, sí. Entonces que uno no lo conocía. Claro, yo tampoco. No, hay gente inteligente, inteligente, poquita. ¿Dónde es eso para yo ir que hay gente inteligente? No, ya cerraron. Ah. Ya está cerrado. Cancelado entonces la gente. Sí, cancelado ese dato. Y entonces entré ahí y empecé a trabajar con el grupo que estaba ensayando un par de obras de teatro para un festival universitario y ya me encarreté, fue mágico, pues fue una cosa. ¿Y tu familia te apoyó o qué? O sea, desde chiquita decían, Luis, vos tenés cara como para eso, no tenés cara como para nada. O ni cara ni cruz. Por lo menos me decía que tenía cara, ya eso ya era importante. Ya es un adelanto. Un adelanto el verraco. Lucho por lo menos no tiene cara, el otro Lucho. Sí, sí. Tiene un descaro. Un descaro. Bueno, y sí, mi familia me apoyó mucho. Mi papá era, le gustaba mucho la poesía, la literatura, a pesar de que no era un hombre estudiado, pues, pero le gustaba leer, en fin. Y cuando yo empecé a ver el grupo de teatro, le gustó mucho la idea hasta que empecé a llegar tarde de clase. Ah, es que sí, no me llegué tarde de clase, es que ya. Ya la cosa no le gustaba mucho, que estaba trasnochando y no sé qué, entonces el estudio primero y el estudio primero y ya. En la casa fue al contrario, Lucho. Sí. Mi papá empezó a llegar tarde y un día no llegó. Y ya hace tiempo ya no llega, hace tiempo ya ni llega. Entonces creemos que ya no va a llegar. O que está demoradito. Sí. O que está demoradito y mamá ya se cuesta tranquila. No hay que perder la esperanza. Sí, no, la esperanza es lo último que se pierde. Mi papá me perdió de primero, esperemos que la esperanza... Hablando de eso, de la familia y todo lo demás, la nasbidad, que estamos en esta época de diciembre. ¿Cómo vivías tú la nasbidad? ¿Velitas? Sí, la navidad era con muchas luces en la casa, pues, buena comida, buñuelitos, natilla, panelitas, cosas dulces, muchos dulces. Y hacía la candelada del diablo. ¿La qué? La candelada del diablo. ¿Ustedes no saben qué es la candelada del diablo? La candelada del diablo era un... Vea, la candelada del diablo es que uno prendía velitas, ¿cierto? Y cogía toda la esperma de las velitas, la que sobraba. ¿La qué? La esperma. Ah. De las velas. Sí, 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 sí. La parafina. Sí, la parafina. Sí. ¿Se cogía la parafina? No, es que me estoy despabilando. Sí, sí. Ay, si te sacara el pabilo que... Entonces, usted cogía toda la parafina, la ponía y la ponía en una taspa y uno echaba así. Salía. Y ¡fus! Salía. Muchos nos quemamos las pestañitas. Era yo no. La ceja, mire, la monoseja. La monoseja me sirvió. Y entonces, de chiquito, en la Navidad y todo, la vida es más caro. Y me acuerdo mucho de mi tío Alfonso que le gustaba hacer globos. Era fabricante de globos. Entonces, en la casa, pues, en las Navidades y el fin de año se echaba el globo. Y esa era, pues, la gran ceremonia. Ya no, ¿no? Yo creo que ya no se puede. Están prohibidos, sí. Están prohibidos los globos. Ya están prohibidos porque generan incendios cuando caen en sitios y las cosas se queman. Y entonces la gente dice, no, qué pereza, porque me quemo. Sí. Sí, el atrado. Y yo qué hago si así es. Y esa es toda la razón. A mí me parece muy poquito. Esa es toda la razón, sí. Pero los que se quemaron, para ellos es una gran razón. Sí, sí. O sea, para una gente que se quemó y dice, no, eso es una gran razón. Los globos no. Sí, se quemaron. Pero era bueno cuando uno decía, suéltelo, suéltelo. Era vascano. Y ahí también me quemé las pestañas una vez con un globo que tenía yo de acá y estaban echándole y se incendió al globo, al globo. Ah, ya, ya. Al globo, sí. Ah, ya, ya. O sea, yo estaba aquí arriba y estaban echándole aquí. Y yo lo tenía aquí, el globo. Y entonces estaban, yo de acá. El globo. Sí, el globo. Yo estaba aquí, como aquí arriba. Sí. Y estaban soplándome así. El globo. El globo. Sí, le estaban soplando el globo y el globo, ¡fu! Y, ¡puh! Y ahí fue donde se quedó. Ah, es que sí, es. Hay cosas muy difíciles de manejar, ese tipo de globo. Sí. Seguro era. Y como además le soplaban a uno con una tapa de olla. Sí. Con una tapa de olla. Yo me acuerdo. Ah, venga. Y el pesebre. Ya que estamos hablando, dice. ¿Hay pesebre? El pesebre. Venga, yo le muestro el pesebre y le explico mi pesebre. Pesebre. De hecho, para mí este penco. Súper sebre conceptual, Don Lucho. Miren. Conceptual. Es el alumbrado, ¿cierto? Tenemos el metrocable. Aquí está Doña Gloria. Aquí. Está legando. Allá dentro, ¿dónde está? Está legando, pues. Tenemos lo que es el carrito normal, bucecito, gasolina, petróleo que no tenemos casi ya. Tenemos este, ¿dónde está? El agua, ya no hay agua, ya nos quitaron una parte. Sí. Entonces hay que tapar la parte de esto. El aeropuerto que tenemos allá. Qué bonito. Y el ejército, seguridad. Sí. Y aquí tenemos la torre. El estatus, para el estatus a chúpame este penco. Este es chúpame este penco. Y este es por si París. Por si París aparece. ¡Ay, ya le di! O sea, juega con las palabras. Sí. La chiva. Esta es la chiva, sí. No, este es un carro cafestero. Ah, sí, señor. De la zona cafestera, porque allá hacen café. Por eso le dicen la zona. Un jipau, un jipau. Y estos son arbolitos. Nótese que la gente es más grande que los carros. Es muy normal. Y las ovejas, imagínate. Y las... Son unas ovejotas, jueves. Esos son ovejas. O sea, de ahí salen varias empresas. Sí. Sí, esto es... Ahí el pitbull de Belén, me hagan cuenta. ¿El cuál, cuál? El pitbull, pitbull de Belén. Y el chigüiro, veanlo aquí, chigui, chigui. Este es el famoso chigüiro. Sí, pero este es el altar, don... Don Lucho, este es el altar. Ah, ok. Que el altar es por si a uno la testosterona. Usted que ha actuado con tantas mujeres, ¿usted cómo se ha controlado? Porque usted ha actuado con mujeres muy lindas. Y uno ahí diría, hombre, esta vieja tan linda, yo voy a actuar lo mejor posible. Sí, sí, sí. Sí. Voy a hacer un esfuerzo, sí. Voy a hacer... Entonces, ¿cómo se controla usted? Voy al profesionalismo. No, haciendo un esfuerzo también. Bueno, ¿le ha pasado...? No tenía chigüiro. Hay que tener. Hay que tener un chigüiro, sí. No sabía eso. Usted se concentra, se lo imagina él así en bikini y ya usted... Y ya se acaba. Eso es. Se le baja... Entonces, este es el PCR, ¿eh? Claro, siga usted primero. No, no, después de usted. No, usted. No, usted. Así nos podríamos quedar hasta las tres. No, 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 sí, chao de la tarde. Ven. ¿Qué con la platica que sobró? Tiki, tiki. Veo, recursos, recursos que uno tiene. Ah. Venga, y entonces... Es el teatro y toda la cosa. Usted empezó en el teatro. Empezó a esquí. ¿Y cuándo decidió usted irse, por ejemplo, para Bogotá? Que usted dijo, esto es lo mío, goto Bogotá. No, yo me fui para Bogotá cuando perdí el año en la universidad aquí. Que quedé así como en el aire. ¿Y qué está estudiando usted? Ingeniería. ¡No! ¿Cómo te parece? ¿Ingeniero de qué? No, pues de cualquiera, la que hubiera. Ah, usted iba a decir... Yo llegué a la universidad y yo me quería matricular aquí. La Nacional tenía en esa época cuatro facultades de ingeniería. El que no tenía ninguna facultad para la ingeniería era yo. Era completamente nulo. Ah, ya lo he entendido. Sí, y entonces mi mamá, pues mi mamá no se dio cuenta de eso. Entonces yo... Hasta ahora. Hasta ahora se lo estoy confesando. Tranquila, yo. No, no te preocupes. Pero ya salí, salí. Y me fui para Bogotá. Y allá entré a otro, obviamente a otro grupo de teatro. El de aquí se llamaba El Faro. El Faro. El Faro, Teatro El Faro, de doña Arnovia Moreno, que era teatro costumbrista. Y aquí en este teatro hicimos un par de... ¿Qué teatro ha sido ya reconocido? Reconocido, sí, claro, claro. Es una belleza este teatro. Y entonces llegaste a Bogotá y te tocó fácil o te tocó muy duro? Porque me dijeron que te tocó vender cosas de colgadura, hacer de todo. Sí, porque a mí me da un poco de pena decirle a mi papá que me mandara plata pues para... Deje la pena, hermano. Porque no, era un descaro. Entonces yo me puse disque a trabajar, pero realmente no, me fue muy mal. Empecé a vender una cosa que llamaba papel de colgadura. Ambientela se llamaba, me acuerdo de eso. ¿Y usted cómo decía? Lleve el papel de colgadura. Llévelo, sí. Lleve el papel de colgadura. No, 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 así. Pero iba a empresas o a fábricas a vender eso porque se suponía que estaba de moda. ¿Y cuál moda? Ni nada. Estaba de moda a no tener trabajo en la época. ¿Qué? No tener trabajo. No tener trabajo, eso sí estaba de moda. Y entonces, no, me fue muy mal con eso. Lo que realmente, en lo que realmente empecé a ganar algo de dinero pues para mantenerme, que mis amigos del grupo de teatro me ayudaban botándome cuñas para doblar, hacer voces o radioteatros y ese tipo de cosas. Para hacer voces así como de la excursión. Sí, de la excursión. Ah, sí, vas a cambiar. ¿Y cuándo se enfocó usted, por ejemplo, para la cosmedia? Porque una cosa que es muy importante para los que no saben es que tienen que saberlo. Es que... Sí, si no lo saben es bueno que lo sepa. Es mejor, sí, sí. Sí, por lo general. ¿Usted es en la cosmedia o era el drasma? Porque usted es muy bueno para la cosmedia y todos los personajes, usted le imprime cosmedia. ¿Cuándo se, digo, voy a ir más por este lado o no? Pues lo primero que hice, tanto en teatro como en televisión, fue drama. Y la primera comedia fue Don Chinche. Ah, Don Chinche. Don Chinche fue lo primero, sí. Estaba haciendo con Pepe Sánchez una obra, la primera obra del Teatro Nacional que se llamaba El Rehen. Y entonces en los intermedios hacíamos bromas y en fin, chistes, en fin. Y yo traía a colación un personaje, amigo mío de Medellín, y que resultó siendo el después famoso William Guillermo. William Guillermo, claro. Exactamente. Prácticamente. ¿Ustedes acuerdan de William Guillermo? ¿Hincha de quién? William Guillermo. Nacional. ¿Y usted es hincha de quién? Nacional. Yo soy hincha de Atlético Chupame Este Penco. Ese es bueno. Ese es un equipazo. Un equipazo. Mariano, vean Lucho. Sobre todo el centro delantero. Ese es el oscareo, el gurre de Estrepo. Ah, el gurre de Estrepo. Tenemos que ver que está el gurre de Estrepo, Cucarro Narvaez, La Rata Jiménez. Son zoológicos. Son zoológicos. Son unas bestias para jugar. Y entonces, en ese, o sea, fue duro, ta, ta, ta. Y el primer sueldo que me costaron, ¿es verdad o no? Que a usted le pagaron y que usted era feliz y que usted tiraba la plata para arriba y Jesús. Sí, ese fue el primer sueldo, me lo gané en una obra de teatro. Y sí, llegué, yo vivía en una piecita en el barrio de Estrepo en Bogotá y llegué con la plata que eran 9.200 pesos. ¿9.000 tirados para arriba? Es una sola vez. Es una sola vez. Bah, sí. Impresionante. Y menos mal, pues, porque ni los pude recoger a todos porque todos los debía. Sí, porque los debía a todos. ¿Qué pagaría? Ay, qué pecaí. Ah, cerrar mil. Tranquilo. ¿Eso cuánto era? ¿9.000? ¿En esa época cuánto era? Lo de ahora. Por ahí 9.000 también. También, sí. No ha cambiado mucho. Sí, no, no cambia mucho. Y lo que pasa es que ahora puedes caer en el monar, porque 9.000, en fin. Eh, usted, por ejemplo, cuando tú saliste en televisión y en esas épocas, que su mamá se tuvo que ir para donde una vecina, ¿cómo es la emoción? Porque las mamás se emocionan mucho cuando usted creía, cuando la televisión, ¿usted qué? Emocionada. ¿No tenías? Por eso se tuvo que ir donde la vecina que era la que tenía. Ah. Sí, ojo. El hijo salía de televisión y la mamá en televisión. Sí. Eso sí, a mí me pasó también. Yo tampoco tenía y salía de televisión. Ah, pero usted salía. Ah, sí, yo salía. Usted ya sabía que usted salía. Menos más que no me ha dado cuenta. Sí, menos más que usted. A mí, por ejemplo, me pueden decir que yo estoy saliendo de televisión. Puede que no. Pero yo no lo veo porque estoy aquí. Es una cosa de lógica teastral. Y vamos a hacer una sesión que se llama preguntas que nunca te han hecho. ¿Cierto? Dice así. Ojo, preguntas que nunca te han hecho. ¿Cuál es el personaje que más lo ha divertido de los que usted ha interpretado? Esa es nueva. Esa es nueva, sí. Dos. Uno que se llamaba Reencarnación Vargas y uno de las novelas que se llamaba El Caballo Viejo. Reencarnación Vargas. Sí. Amigo viejo. Y otro, Johnny Jónica Icedo. Jónica Icedo, de Viges. De Viges. Mira. De Viges. ¿Te acordaste? Que era de la novela Me llaman Lolita. Exactamente. Que era que está así con Marcela Gallego. Marcela Gallego. Que está enamorado de Marcela Gallego, así de Viges, se tomaba un juguito. Sí. Jónica Icedo. Sí. Algo en tu cara me fascina. Sí, sí, que al ahí ponía las canciones. Ponía rodachines. Sí, ponete rodachines, ponete rodachines. Me divertí mucho. ¿Quieres acuerdas de Monica Icedo? Sí. Yo me acuerdo de él y de Carla. ¿Por qué no levantaron sino cuatro en la mano? Yo no entiendo. La edad, la edad, la edad. La edad, sí. No es fácil, no es fácil. No es fácil levantar la mano a esa edad. Sí. Ay, ya entendí. Y vamos a otra sesión que es, vamos con una palabra. Definir con una palabra. Un actor. Farsante. Un director. Otro farsante. A este mal le va bien, entonces. Un miedo. Miedo. Un miedo. A morirme. No juegas. El mundo se va a acabar. Acabar. Pero sí en el 2012, no. Tenete, tenete. Entonces. Ahorita, ahorita, en esto ya. No paguen las deudas, póngalas todas para enero. ¿Listo? Sí, aclaro, ya no vemos en enero. Eso hizo Lucho y vea. Un equipo. Nacional. Nacional. Esto la parte la editan, esta parte la editan. Un olor. Amapolas. Amapolas. Un sosnío. ¿Un qué? Sosnido. Un sosnido. Chelo. Chelo. A ver, tengo una amiga que se llama Chelo y qué sonidos da, qué sonidos. Qué sonidos. Una imagen. Una imagen. Mi hija naciendo. Ah, sí. Nacimiento y mi hija. Y ese es un momento feliz. Sí. Es la siguiente. Vamos a hacer, yo te tengo a ti que tú has imitado y esa facilidad pues, que yo lo he visto imitar a Sandro, a Leonardo Fabio, para descalzar más bendita ya. ¿Cierto? Sí. Eso es a Rafael. Esas, ¿por qué no te fuiste por el lado de las imitaciones? Uno, pues, oh, Rafael. Pues, ¿qué es? Pues, porque en aquel momento eso no constituía como una profesión o algo de lo que uno pudiera vivir. Era algo que yo hacía como con los amigos realmente. Y para divertirme y para pasarla bien y mamar gallo en las fiestas, pero no más. Y no lo ha vuelto a hacer en el futuro. Sí. Lo he incorporado a algunos shows que tengo en teatro, pero lo incorporo ahí, pero no es lo esencial. Son como partecitas de... Como pedacitos. Como pedacitos, sí. Ah, bueno. Y hay una cosa que yo le tengo a usted aquí, ¿cierto? Es un reconocimiento de su lasbo. Se llama La Costeña y el Cachaco. Estaba Alicia en el País de las Maravillas. De pronto se le acercó a un caballo viejo que le dijo, yo soy tu Romeo y tú mi buceta. Y ella dijo, ay, parece don Chinche. Yo no soy la hija del mariachi. A mí me llaman Lolita. Y él le dijo, quieta, Margarita. Aunque parezca viuda de la mafia, vámonos en taxi para la pezuña del diablo. Y aunque usted parezca una bola de cebo, voy a ser mi propia Celestina. Y él le dijo, ay, cosita linda. Por eso, aunque tengamos tiempos difíciles, siempre podrá decir, música maestro. ¡Qué bien! ¡Bravo! Muy bien. Eso es un como recuestico ahí chiquitico de toda la cosa. Venga, es que mi mamá es desesperada. Que no, que Luis Eduardo, que Lucho. ¿Cierto? Que Juanita Diceo. Una llamadita. Vete con... No, tranquilo. Vete con... Don Lucho, Don Lucho. Voy a decirle a Don Lucho. Siga ahí despertándolo del globo, tranquilo, explicándolo del globo. No, siga metiendo ahí el dedo. ¡Aló! ¿Qué, mamá? ¿Con susos? Si le estoy diciendo mamá y usted es el único hijo que tiene, soy yo. ¡Mamá! ¡Pero, mate, con mamá! ¡Mamá! Estoy con... Con el de Me llama Lolita. No, Marcelo César, no, mamá. No. El de Viges. ¡Jónica! ¡El que dice, llorarás, se llorarás. Sí, sí. Listo, listo. 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 Bueno, bueno, mamá. Listo, yo... Sí, bueno, mamá. Sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. No, que no le quiere preguntar nada. Lo que sí le... No, no, así. Dijo, ¡ah, no! Entonces, muchas gracias. Me hizo quedar más... No, no, metía. Ella sí dijo, que no, que usted es lo mejorcito. Ella dijo, ¡ay, tan bueno el que habla todo! Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué tiene que hacer? Porque mi mamá me hizo quedar como un cuero, pues, no me pregunto nada. ¿Qué tiene que hacer usted? Porque yo veo que usted habla bayusno. Es capaz de hablar repaisa, pues, normal, porque te das aquí. Y es capaz de hablar costeño. ¿Cuál es la diferencia entre esos acentos? Por ejemplo, costeño, un caleño, ¿cómo los cuadra usted? ¿Cómo los cuadra? Bueno, primero, uno tiene que oír mucho hablar a la gente para pillarle las cosas. Por ejemplo, los costeños pronuncian la che diferente al resto del país. ¿Cómo hace? Eche. Eche, ah. Pero no eche. Eche. Cuando uno oye a alguien imitando a un costeño que dice eche, ya sabe que lo está imitando mal, porque los costeños dicen eche, es una cosa eche, una cosa eche, una cosa frenada y tal, vaya. Yo practico eche. Se comen algunas letras. ¡Ira! Exacto. Los costeños se comen unas letras y los bayunos ponen las letras que se comieron y los costeños las ponen después. Ah, es para nivelar. Para nivelar. Para nivelar. Eso es Colombia, muchachos. Por ejemplo, los costeños, ¿viste? Y los bayunos, ¿viste? Le ponen la S que le faltó al otro. Ah, eso no lo había mirado. Ah, viste. Un análisis supremamente interesante acerca del lenguaje. Todo tiene música. Todo tiene música. Sí, y el hablar tiene una música y tiene una melodía. Entonces, es cuestión de oído también. Vos sabés eso. Sí, sí, vos sabés, vos sabés. Y el otro Lucho también. Sí, Lucho no sabe. Lucho que yo digo que es el de los efectos y es más bien el de los defectos. Defectos. Pero tranquilo, Lucho, que vas bien. No te preocupes, ¿oís? Tranquilo. Y a la gente que está en sus casas. Ya venimos. Queden ahí. Te llamamos a comerciales. Ya regresamos. A potenciales, a potenciales, a desusas. Estamos aquí, en desusas. En un programa espeta. Ya. Ya. No más emoción, no más gritería. ¿Están contentos que llegó diciembre? Sí. Y sí, señores. Yo también estoy muy contento. ¿Por qué? Vamos para Canadá. Próximamente vamos a estar en Canadá El otro año, si no acaba el mundo pues Ahí acabemos A la gente de Canadá, recen para que no se acabe el mundo Para que yo pueda ir Caigan allá Aquí estamos con el maravilloso actor Luis Eduardo Arasgo Don Luis, usted ¿No se cuento de los gestos? Muchos actores llegan y actúan Y creen que actuando así dramástico Actúan más ¿Cuál es la esencia? No me mire así dramático Porque ustedes, hay actores que creen Que es desgarrándose Las vestiduras, actúan más ¿Cuál es la técnica suya? ¿Usted tiene alguna técnica? Sí Yo siento que Lo que yo hago es más como al interior del personaje O sea, pensar en el personaje En su situación, en sus emociones En su carácter En lo que quiere transmitir Creemos algún personaje, por ejemplo un personaje viticio Aquí, ¿cierto? Pongamos un médico Un médico Entonces, ¿usted cómo empieza a crear un médico? Primero, me pongo a estudiar medicina No, mentira No, no, no Está tan largo No, no, no Pero me acuerdo Lo que hago es acordarme de gente que yo conozca que haga eso O sea, de médicos 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 que conozca Porque generalmente tiene una actitud más o menos común Uno puede distinguir la manera como reacciona un médico Que es distinto a como reacciona un ingeniero frente a las situaciones Entonces, si alguien, un atropellado en la calle Entonces, alguien ve a un atropellado y reacciona de una manera O con U O puede ser En cambio un médico no reacciona Son más calmados Más tranquilos Tienen una manera de expresarse y hablar mucho más pausado, más calmado Tienen control de situaciones extremas Que no tenemos nosotros los seres normales Comunes y corrientes mortales Sí, porque uno llegará herido y que el médico se maluquee Exactamente Pero entonces usted dijo que Entonces usted va con conocidos Pues recuerda conocidos Y a usted le ha tocado, por ejemplo, hacer personajes y malos y todo ¿Usted conoce gente mala? Pero claro No Sí Mala sí esa que Que acaba con otra gente No me mire así Estás muy malo No, sí, claro Esa es mi mirada intrespira Gente mala sí he conocido Claro que sí Y peladas buenas También Venga, ya que estamos en Navidad Yo le invito a usted, Lucho Vamos a ir a hacer una cosa que llaman la buñuelada Es muy típico Aquí en Colombia Hacer buñuelitas en diciembre Entonces le invito para que vamos a hacer unos buñuelos Venga, me ponga este delastal Llama el delastal de usted que vino hoy Veste yo presidio Venga, yo lo voy a amar tranquilo Tranquilo, yo aquí Ah, bueno, usted es tipo pastor Entonces vamos aquí Maestico Esto, para los que no saben Chao, ragazzi Comi vai, ragazzi No, me toca en italiano Sí, sí, en italiano En italiano me toca también, sí Sí, sí, en italiano Comi vai, ragazzi Chao, ojo que el aceite está caliente Ahí sí, ragazzi, mijo, nos toca Nos toca el médico que nos sienta, mijo Nos toca el médico que nos sienta Vamos a lavarnos las manos Porque uno no sabe que haya tocado Luis Eduardo En el camerino Pónganle la mano ahí, don Luis Eduardo Esto parece, parece un acólito Sí Parezco un acólito Póngala, exacto Para que nos lavemos las manitos Eso, tranquilo Tranquilo como Este pilato, salga como pilato Ahora usted me echa a mí Esto Y yo hago como Uribe Eso me gustó Eso estoy de acuerdo Esto yo hago Vean qué bonito Para tuitear Vean Voy a escribir en Twitter ahora Manos limpias Entonces, ya que estamos aquí Para los que no saben Esto es Gracias, don Luis Esto es masa de buñuelos La masa de buñuelos funciona ¿Para qué? Para hacer buñuelos Todavía no Entonces Vamos a Vamos a hacer una bolita aquí Usted puede coger Puede coger tranquilo, mijo Venga, mira No te preocupes Aquí está Entonces, vamos a hacer distintos Ojo, ojo, Luis Eduardo Ah, pero con sabor, ¿no? Hay que poner ritmo al asunto Porque si no, eso no funciona Venga Eso, hay que poner Venga, y usted alguna vez ¿Le gusta cocinar? El buñuelo, el sabor Vaya Súbalo, súbalo Súbalo, espere un batico Vamos a ver si esto Es como Ricky Martin Que se voltea solo Sí, eso Ya me hubo nunca malogrado Que nos enfoque aquí ¿Cómo se va? Que estamos en dos buñuelos De verdad ¿Qué cosa? Le vamos a meter Meta ese Voy a meter ese Mero buñuelo Mero buñuelo Vamos a ir aquí con la masa Oiga, don Luis Eduardo Dígame Usted que es un respetuoso Del, del, del idiosma Sí Cierto, que me dijeron Que usted era un purístico Voy a hacer un palito Voy a hacer un palito A mí me gusta Es que le salga con chichón ¿Sabes? Lo que es un buñuelo con chichón Es el que pide uno Que es uno Un buñuelo con verruga Eso Un buñuelo con verruga A ver Bien Eso Van quedando huesnos Oiga, usted que es un respetuoso Del idiosma La gente respeta mucho el idiosma Pues la gente habla muy mal Aunque haya gente que me hable bien Hay Habemos muchos que si hablamos bien Sí, muy bien Sí, estupendo Sí, hermano Aquí maltratamos mucho el idiosma Por ejemplo ¿Qué dice la gente? Por ejemplo La gente dice mucho Yo pienso de que Ah, sí Yo pienso de que Eso está muy mal dicho Muy mal dicho Y además es imitación De los argentinos Que son los primeros que empezaron Y yo pienso de que Viste Usted no dice Los argentinos Dicen que hablan muy regular Sí, regularcito Sí, eso Mira Que voz por ahí Cogemelo Pero así dicen Agárramelo No, no Pero eso sí está bien dicho Ah, eso sí está bien dicho Ah, bueno Venga Aquí Lo malo es que Cuando no O pasa ¿Qué? Que uno diga Cogemelo Y no Entonces ahí es lo malo Estamos hablando Del buñuelo Bueno Porque ahí no Él lo coge Se quema Entonces Vamos a El que lo cogió Lo cogió Sí Serio, buen tico Gracias a toda la producción Por ponerme a hacer 300 buñuelos Para saber si libro esto Entonces A la gente que nos ve Desde el extranjero Esto es lo que hacemos En Colombia en la vida Hacer buñuelos Divertirnos Pasar bueno Y comer Oiga, don Luis En esos ¿Usted tiene hijos, familia? Sí ¿Cuántos hijos tiene? Tres ¿Tres de si? ¿Qué edades o qué? El mayor 23 Una niña de 14 y medio Y un niño de 13 La niña de 14 Y que la niña de 14 Ah Pues no sé Y medio Ah, pues no tiene novio ni nada No ¿Cómo así? No, no sé No sé, realmente No, sí tiene novio ¿Cómo así que no saben Que papá tan desnaturo? No, tiene novio Sí, tiene novio Ustedes los papás No les dan muchas cosas Cuando llega el papá Y dice Es que don Luis Sí Es horrible eso, sí Sí, es desesperante Sí, pero la gente Ve ahí al cucho Usted no le da ganas Como de coger Y hoy Sí Y así le vení para acá A mí me ha pasado Entonces usted tiene Tiene hijos Y qué es lo que usted Más le quiere enseñar A sus hijos Usted que es un tipo Con tanta carrera O sea, qué es lo que usted Más le enseña a sus hijos Pues yo lo que Lo que quiero enseñarles Y que Y que Y que lo Que más No, es que acuerdándome De mi mamá Es que a mí Se me da buen ojo Por aquí Me saño de choco Gracias don Luis Gracias No, es para quitarme La masita Que se me pegó Ay Ay, tan divertido El dedo le quedó con verruga Ay Al que le toque el buñuelo Con el pedazo de uña Ese es el mío No, venga, venga Vámonos Sí ¿Qué? ¿Llamo así o qué? Sí, sí, sí Llamo así Ahora, pues espere Ya me muevo Alguien que me colabore Para sacar los buñuelos Usted, usted Don Raúl ¿Usted? Venga usted, señor ¿Cómo se llama usted? Arturo Arturo, ah, bueno El buen amigo Arturo Venga, le meto Luis Arturo Arango Hola, ¿cómo estás? Arturo, ¿usted a qué se dedica? Que hay buñuelero ¡Buñuelero! Ah, no, esto sí ¿Y cómo hace uno? Cuando se quema Se unta masita Y me la dejó un rato Sí, ay, qué risa ¿Venga usted, buñuelero? No Venga Esto sí, pues Esto sí, pues Un día esto puede ser una cosa aquí Con un carpintero ¿Qué es eso? Un carpintero Entonces, usted que es buñuelero Entonces, ¿qué es? Aquí cuidando los buñuelitos Pero ¿y para qué le va a hacer? Venga, la de las manos míos Muy buñuelero Ah, qué cuca de buñuelero Ah, qué rasquea de buñuelero usted Ahí está Va a ir a comprarle buñuelos Haga buñuelos Yo pillo ese buñuelero Que ya no es lo Ah, mira cómo juega la masa Este sí A ver, a ver Ah, este sí Ah, este es más Sí, sabe ¿Y por qué hacer así como ahí fuera? Como si estuviera bailando reggaetón A ver, la porción ¿La porción? ¿La porción qué es? Claro, porque nosotros Nos quedaron muy grandes Buñuelos Yo creo Ah Ya le creo, ya le creo Tienes un aire de buñuelero Tienes un aire de buñuelero Entonces, ¿cómo me dijo usted? ¿Qué se llama? Arturo Listo, don Arturo Entonces, cuando llegue a 500 Para Cuando llegue a 500 Y sigue ahí Que ya vi que se tiene confianza Entonces, usted Y necesita que le ayude a alguien ¿Y hay unos que van a estar? Sí No, tranquilo Que se defiende solo, Alice Entonces, ¿qué dice ahí? Cuidándome los buñuelitos Es que revisa y todo Es que no vaya a querer Un aplauso A este mané del más perraco El de la berruga El de la berruga El de la berruga es el mío Es el mío Quedó muy bonito Es, quedó muy bonito Chiquito, pero bonito Chiquito, pero bonito Chiquito Como un primo mío Enanito, chiquito Pero, pero Pulido, pulido Ah, este sí quedó largo y grueso Sí Ese es el mío Ese es el mío Ese es el mío Siga usted ahí Y nosotros seguimos aquí Un aplauso para todos Siga ahí, Arturo Va a ser yo tan de buenas Ah, pues madre de todos Me consigo el buñuel lebre Eso sí La otra semana Voy a hacer empanadas Si hay alguno que hace empanadas Que aparezca Que aparezca por las... Lucho ¿Estás pasando bueno? Sí, se usó bien Estás divertido Es que este programa Sí, divertido Eh, vamos a una sesión Eh, que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Uh Ojo Atención, publico No hay buñuelo ¿Quiénes quieren buñuelo? ¡No! Eso, como se les alborota Se sismen ¡No! 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 Lo que sea regalado Vamos a mirar La inferencia ¿Quiénes quieren buñuelo? ¡No! ¿Quiénes quieren buñuelo gratis? ¿Quiénes estarían dispuestos A pagar por el buñuelo? ¡No! ¡Ah, María! Como muestran el hambre ustedes ¡Ah! This is Colombia Eh, don Lucho Señor Dice así Con entonado acente ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Un cuadro es A Una obra de arte B Un amigo de un conteño Se le cuadra C Una parte de una obra que reúne varias escenas D Cuando dos personas inician un noviazgo ¡Ay, Astrua! Seneida se cuadraron E Acción de arreglar Déjate, yo cuadro eso ¿Cuál es? Toda la gente Pegón, pegón Y vamos con una sesión que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Ah, no, esta es Se llama La pregunta del director ¿Al director? Director, aquí es lo Aquí es lo que hay, buñuelito para usted también No me preocupe Concentrado, don Luis Look at me, look at me Look at me es, míreme Emprender el viaje hacia la masa visceral del actor Trae consecuencias bretianas Es decir, sociales Nacidas de la ansiedad ancestral del hombre Ante su esencia cuaternaria De demostrar el ser intrínseco Que lo habita y que necesita expresarlo Con verosimilitud Ante una audiencia ¿Te gusta el mondongo? Claro Y el claro también También ¿Te gusta el mondongo? El mondongo con claro El mondongo con claro Claro y panela Qué maridaje Qué maridaje Qué maridaje La pregunta Esa es la pregunta Ah Un aplauso para él Un aplauso para Arturo Eso Hombre, don Luis Muchas gracias por haber venido Muchas gracias por venir aquí a este programa Participar de este programa Que no es un programa de tres Es un programa de reconcha Para ser bueno Divertirse Sanamente Gracias por tantos años de rescorrido Y entretener a los colombianos Y darle de su arte la representación Muchas gracias Nos hemos divertido mucho con usted Gracias, muchas gracias Muchas gracias a ustedes A Medellín entero A la familia A vos, desde luego Muchas gracias Nosotros Vamos a comer buñuelos Buñuelos de don Arturo Artuñelo 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 Buñuelos con don Arturo Artuñuelos Para que sepa Ya puede montar local Muchas gracias a todos por vernos Nos vemos dentro de ocho días En este programa Maravilloso Que se llama Desusos Muchas gracias Buñuelos con don Arturo Venga, abajo Buñuelos con don Arturo Es como cano Buñuelos Quierra, 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 quierra Vamos a probar este Vamos 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 ¿Quién quiere? Ambientos Bienvenidos a Jesús ¡Solví Justo